Capaz, Capaz, Capaz Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito Hoy no más, y échale capaz, de las sierras Jeje Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Lo que haría Perdido Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Gracias.